Caja Metropolitana, la primera caja municipal del país, con 64 años generando confianza en nuestros clientes. Especializada en créditos para emprendedores y empresarios de la pequeña y microempresa. Un equipo comprometido que aporta soluciones financieras con contenido social, agregando valor a la sociedad con eficiencia y rentabilidad. Líderes en créditos con garantía de joyas. También atendemos financiamiento a pymes, buses, a GNV y crédito hipotecario. Contamos con Home Banking y transferencias interbancarias que permiten enviar dinero a cualquier banco del país. Estamos en Lima con 33 agencias y 9 agencias en las principales regiones del país. Caja Metropolitana, la caja de todos.